Hola mis amigas, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en Lagoon, que vine a traer a mis hijos otra vez aquí a disfrutar un rato. Espero y también ustedes puedan disfrutar conmigo de nuevo aquí. Me voy a subir a algunos juegos, no sé a cuántos, pero aquí nos vemos. Pasen conmigo, vámonos a disfrutar. Pónganse sus dentes, sus shorts y todo lo que puedan tener. ¡Vámonos! Así es, pues aquí andamos. Decidimos volver a venir de nuevo porque ya falta una semana o dos para el regreso de la escuela y entonces mi hijo quería volver a venir. Entonces decidimos venir otra vez. Antes de que comience la escuela, decidimos que íbamos a volver a venir porque después ya, pues ya, y luego viene la temporada de la lluvia, el invierno y pues aquí todavía está abierto, no lo cierran, pero yo ya no quiero venir cuando esté la lluvia o el... o la nieve. Lo cierran creo que hasta noviembre o octubre. Yo subió ese. Mira, ahí va, ahí va. Ahí va, para arriba otra vez. ¡No! 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 Ahí van mis hijos que ya se subieron Aquí estamos amigas que me voy a subir a este juego Me senté aquí amigos un ratito Ahorita me voy a subir a otro de los juegos Mis hijos están subiendo también ahí Antes no había tanto Ahí quiero unir Voy a esperar por aquí Para que suban a este juego Wow Miren por allá lo pueden mirar Hacia arriba Por allá está Sí Miren por allá lo pueden mirar Ahead Ahead Miren 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 a mí sí me da miedo no me voy a ver van a subir a ese el rojo quiere mi hijo esta suave fue todo la mano esta también hay que abrirlos ya ahí esta el cabezón yo subí a lo más grande mi mamá va a venir con yo nos vamos a subir aquí a las tapitas mi hijo y yo dice que es el más grande así que a ver si no nos caemos aquí vamos a ver yo también con la comida que apenas apenas las colitas porque ya me dio calor y ahora sí ya me dio calorcito aquí sí a lo mejor está escondido el pica la otra vez estaba fuera pero no quería que le viéramos las las colitas las colitas las colitas las ollas allá miren cómo están vamos para arriba a ver cómo están las espaldas hola hola ¿quién está aquí? no es ese y el del baby ahí mhm mira la de esas ¿cómo se llaman? están las... no las lámparas de... y el del baby ahí voy a la de lo pica hola ay es que creepy yo no vengo en la noche aquí ¿está seguro? no ¿tú no? ¿y te atreves a venir en la noche? ¿y te atreves a venir en la noche? ay ay no inventes ay va a estar saliendo el fantasma acostado no no son de de las personas que ya pasaron de tiempo no mejor no ustedes amigas se meten ahí en la noche a ver si nos sale un ghost lodo que es tierra lodo lodo no 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 ven cálmate tú cálmate ya vas más cansada que nada igual que nosotros ya no haces fall ahorita no no fuimos ahí oh es de reloj y es uuuh alma allá mamá oh aquí en la carnicería carnicería carnicería, mira este el la pesa donde pesaban, no? donde hace carnicería es un espíritu es un espíritu es un espíritu ¿tú Alfredo lo viste? no nosotros si lo vimos ese el reloj y todo eso ay 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 ya se cansaron ya se cansaron como yo amigas yo ya me cansé si si en el rollercoaster se pone todo el rato todo es de este cuanta personas hay que ganar mucho dinero cuánto le pone personas y de tantos años que se hizo este parque ya si si a los demás no pues la familia en el último le entró todo el viñado pensando hopefully si y 130 años si 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 no se lo sabía no chiquito la frente vamos a ver cómo está la línea ya para último ya para irnos casi ya casi nos vamos amigas vámonos mis hijos se quieren volver a a subir al al grande cómo les fue salud cómo les fue cómo les fue bien aquí termino mi blog por el día de hoy gracias por estar conmigo y por acompañarme que tengan un hermoso fin de semana nos vemos bendiciones mis angelitos y mis angelitas bye bye